Con la Jornada de Servicios Integrales en la Unidad Magisterial 68, dieron inicio las campañas municipales en las colonias y unidades habitacionales de Puebla. Es muy importante debido a que las necesidades son muchas, hay mucha gente que desconoce muchas veces de los servicios mismos que da el DIF, entonces es importante que ellos conozcan, que ellos vean, y sobre todo que se les pueda dar un apoyo a todas las necesidades que ellos tienen. Unidades de Salud, ofertas de trabajo, actividades recreativas, atención psicológica y jurídica, cortes de cabello y hasta talleres especiales para la mujer fueron los servicios que se ofertaron para todos los vecinos de esta colonia. Bueno, es importante porque más que nada la economía nos ayuda bastante, entonces muchas veces no se atiende uno por lo mismo, la economía usted sabe. Entonces, pues sí, yo considero que es muy importante este servicio. Durante esta jornada también se contó con la unidad de esterilización a la cual acudieron decenas de personas para que sus mascotas fueran atendidas. Es importante porque evitas que los perros sufran, muchos perros están en la calle por lo mismo, por falta de esterilización, y eso hace que los maltraten o coman basura, y muchos creen que son malos para la calle, pues sin embargo, muy atrás de eso hay una persona a la cual no los esterilizó y esparce crías. Lo que a mí me importa es esterilizar a mis perros, que para mí fue lo más importante por lo que viene hoy. Esta jornada permitió que las personas que no pueden desplacerse fácilmente encuentren los servicios concentrados en un mismo lugar y tengan acceso a ellos de forma totalmente gratuita. Este programa va dirigido a todo el público en general, porque si se da usted cuenta, el servicio integral que ellos traen viene desde bolsa de trabajo, desde el Instituto de la Mujer, traen mastografías, traen servicios de dentista, oculistas, para la gente de la tercera edad, traen servicios para mascotas, entonces realmente es un servicio, como su nombre lo dice, es un servicio integral. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Mayra Ruiz.